Hola, soy Kiki Cadena, fotógrafo y diseñador web y hoy vamos a trabajar ya en el tercer video donde estamos viendo cómo crear páginas de lanzamiento efectivas páginas de lanzamiento con SEO y que sean atractivas y llamativas para el público listo, quédense y nos vemos listo, bueno, vamos a empezar voy a mostrarles la página para no hacer tan largo este video yo hice ya adelante varias cosas de todos modos yo les voy a explicar qué se hizo pero si tú no manejas muy bien el Divi no sabes poner un video ni nada de esto yo aquí arriba voy a dejar un video un enlace donde ustedes pueden ver el curso donde yo enseño a manejar Divi de una manera más profesional les va a ayudar ahí está dividido por módulos y ustedes ahí pueden escoger en qué parte quieren aprender y simplemente lo que hacen es mirar el video listo, entonces sin más vamos ya aquí a la página ya estamos aquí adentro a ver, cuáles fueron las modificaciones que yo hice yo simplemente a ver, vamos a bajarle aquí yo simplemente lo que hice lo que hice fue el video lo agrandé más se acuerdan que yo lo había dividido en dos secciones pero ambas eran del mismo tamaño vamos a verlo aquí vamos a habilitar el constructor listo, bueno aquí está abriendo ya tenemos ya tenemos estamos dentro del constructor entonces aquí en este botoncito donde tiene estas tres linecitas hacemos clic y yo antes lo tenía en este era así yo antes lo tenía así simplemente lo que hice fue variarlo y darle más darle más espacio al video otra cosa que hice le hice el efecto paralaje que es venir aquí vamos al fondo estamos en la fotografía activas el efecto paralaje y le das el CSS ese es el efecto que le di que otra cosa hicimos en este video en esta página incluí unos incluí unos testimonios de personas incluí usted dos videos hice este temario este temario funciona así las personas quieren saber que tema tiene la clase 1 entonces ese es el temario y así sucesivamente agregué esto que más hice agregué una breve reseña de Fabio con una fotografía que yo mismo le tomé agregué otros dos testimonios agregué las preguntas frecuentes bueno las preguntas frecuentes ya las teníamos ya las habíamos hecho sino que agregué dos más y le puse esta barra donde apoyamos a Fabio para que se descargue todas las responsabilidades en esta página que no tiene que ver nada con Facebook eso fue lo que yo hice con esta página aquí va este video este video vamos a hablar si está muy bonito si nosotros miramos está para 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 las redes sociales está para para una página web perfecto para un computador pero que pasa con el celular vamos a mirar como podemos ver cómo está quedando en un celular aunque DIVI es totalmente responsive si que nos ayuda que es responsive esto quiere decir que las páginas se adecúan se ajustan a cada dispositivo vamos a ver que hay partes que nosotros por decir agrandamos un texto y esto pues DIVI no lo puede manejar porque eso ya es una manipulación que nosotros hicimos externa entonces vamos a darle aquí y aquí vemos esta es la imagen como queda no se ve Fabio lógico porque esta en la que colocamos es una fotografía horizontal aquí ya queda por el diseño del celular ya es en vertical queda la foto así queda el video mira el A la A como queda entonces hay que arreglar esto ¿por qué? porque yo le di más tamaño de lo que tenía la página entonces se me descuadra esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta si en el computador lo ve muy bonito pero en el celular bueno aquí vemos que está bien esto esto está bien está el contador está perfecto aquí no se ve ningún problema si los cupos el texto está bien este texto también está bien aquí se ajustó bien perfecto aquí están los módulos están perfectos ¿quién es? Fabio Gómez lo que opinan dice está perfecto preguntas frecuentes están perfectas y esta parte está bien entonces ¿cuál es la primera parte que yo me enfocaría? voy a quitar voy a acomodar esta letra entonces volvemos otra vez a la vista del computador ya se dieron cuenta si no se si no si pero Kike esto ¿dónde sale? a mí no me sale entonces si ven que aquí hay tres puntos aquí en este color violeta o morado al activar se me me sale aquí esta parte donde este módulo donde veo la vista del equipo en una tablet o en un celular y aquí lean ustedes volví otra vez a la vista del computador entonces ¿qué vamos a hacer? vamos ya tenemos esto aquí para computador lo tenemos perfecto vamos a crear uno para celular ¿cómo sale? entonces ¿qué sería? voy a duplicar esta página la dupli esta sección perdón aquí voy a duplicarlo al duplicarlo voy a dejar este este que era el primero lo voy a dejar solamente lo voy a dejar para que se vea en el computador entonces ¿cómo hago esto? me vengo a avanzado visibilidad y desactivo para teléfono y para tableta perfecto listo ahora vamos a dejar este vamos a el segundo que cree vamos a a dejarlo solamente para que se vea en dispositivos móviles entonces nos venimos avanzado visibilidad y aquí desconecto para escritorio y mira que se puso de este color eso no quiere decir que es que así se va a ver en el computador no en el celular es para que nosotros sepamos veamos la diferencia de cuál es cuál es cuál cuál es para el computador y cuál es para el dispositivo móvil entonces vamos a editar este le damos acá nos venimos a diseño buscamos este es el texto del subtítulo ese es un H2 nos venimos aquí y le vamos a bajar el tamaño vamos a bajarle a un 80 a un 70 perdón le damos acá y revisamos hacemos clic en el en el en este y vemos que no ha pasado nada ah bueno ¿qué pasa? aquí ya como estamos en el celular en la vista del celular es al contrario ¿sí? ya ya esto nosotros el que está en gris es porque es para el monitor para el computador y el que necesitamos usar es el del celular entonces nosotros perfectamente podríamos manejarlo aquí mismo ¿sí? nosotros perfectamente lo podríamos hacer entonces nos venimos para acá buscamos H2 mira que ya está en 70 ¿se acuerdan que este está en 80? este está en 80 que es el del monitor para computadores H2 y está en 80 ¿listo? entonces el que vamos a usar es el que está visible aquí perdón y lo vamos a mirar aquí directamente y aquí sabemos a qué tamaño lo vamos a dejar para no estar entrando saliendo entrando saliendo mira que ya comenzamos lo vamos a dejar en 42 comenzamos mañana así va a quedar en el celular vamos a mirar la vista de computador computador le damos guardar y listo ¿qué otra opción podemos hacer? esperamos a que guarde ¿qué otra opción podemos hacer? podemos aquí volvemos otra vez a la vista de celular mire que ya quedó perfecto creo o sea para mí no se ve tan mal ¿si? no creo que podría pero les voy a enseñar de todos modos si es que la foto saliera muy corrida y eso no se viera que en el celular quique pero es que en el celular mío no se ve bien listo entonces vamos a hacer lo siguiente voy a volver al computador a la vista de computador y voy a duplicar no no voy a duplicar vamos a hacer lo siguiente vamos a crear aquí un nuevo módulo le damos una nueva sección va a ser regular listo ya la tenemos dejémosla así dejémosla así vamos a darle el color que nosotros siempre usamos para manejar siempre como lo mismo no llenar esto de colores distintos entonces le ponemos el 3333 perfecto vamos aquí a poner la imagen vamos a hacerla a ver hagámosla hagámosla directamente es desde el módulo vamos a agregar una imagen le damos aquí y eliminamos esta imagen acuérdense y la buscamos y la imagen que queremos poner de Fabio es esta listo vamos a copiar aquí aquí en este caso podríamos usar el logo que quedamos de que este logo lo pueden usar aquí perfectamente yo no lo tengo en este momento no lo tengo entonces voy a copiar esta sección voy a copiar la fila perdón la fila y voy a pegarla y me vengo para acá a ver que me pegó me pegó todo perfecto listo voy a copiar el video copio el video me vengo para acá y aquí lo puedo pegar y me hizo falta fue en el celular no hay problema en el celular no es necesario ponerle esta sección que nos dice haz clic en este video perfecto aquí recuerden que esto es un un h1 y ya tenemos un h1 entonces vamos a dejarlos como h2 me vengo para acá texto de subtítulo h2 recuerden que no pueden haber dos h1 lo vamos a dejar ahí perfecto listo podría ser podría ser que yo esta sección lo dejara arriba ahorita lo vamos a mirar ahora que voy a hacer voy a desactivar esta parte esta sección este módulo perdón esta sección la voy a desactivar para celular porque la estamos repitiendo entonces avanzado visibilidad y desactivamos para teléfono y tableta perfecto nos venimos para acá a este módulo avanzado visibilidad y vamos a desactivarlo para escritorio y vamos a ver cómo se vería en este caso esto ya saben así es aquí aparece para el computador pero en el celular se nos vería así programa de peluquería para perros tenemos el video y aquí tenemos esta parte entonces mira es o sea es se ve más atractivo se ve más llamativo como les dije D.B. is responsive y en este momento nosotros como en las clases anteriores manipulamos tamaños lógico D.B. no los va a ajustar ¿por qué? porque es que nos salimos de los márgenes entonces tenemos que venir a la página donde la vista de celular modificamos si yo modifico celular ¿qué pasa con la tableta? prácticamente me queda aquí está la vista de tableta así se vería en una tableta viene tan 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 y así se ve perfectamente yo podría que para la tableta se vea más pero pero según la métrica y la analítica que yo le he tenido a mis páginas se ve más en celular luego pasa más a algún dispositivo laptop o un computador de mesa y por último la tableta ya la tableta la gente pues no no es tan no es tan común pero mira es perfectamente se ve todo perfecto esta la vista de tableta y la vista de celular entonces ya tenemos ajustada nuestra página ya la tenemos ya le hicimos el SEO correspondiente ya publicamos ya los videos los videos y las imágenes ya le hicimos también el SEO que le aplicamos le colocamos unos los al y el nombre y así ya cuando pase el bot de Google y cuando pase la araña de Google como se le dice ya ellos van a leer la araña va a leer bueno esto es una página donde habla de peruquería para perros donde se nombra mucho la peruquería para perros en las fotos también habla de peruquería para perros entonces hay una coherencia y que va a hacer poco a poco tu página la va a empezar a apuntear listo amigos bueno voy a en este momento ustedes van a estar viendo como se ve en el celular ahí se ve como al hacer scroll se ve en el celular la página también se ve muy muy llamativa es muy distinto pues verla aquí en el dispositivo para vista de celular a verla directamente en el celular entonces ya con esto me despido espero que esta información les haya servido les recuerdo si ustedes no saben que es Divi no tienen el conocimiento de Divi ustedes perfectamente pueden ver este video que yo les estoy dejando acá y ahí van a encontrar como poder mejorar sus páginas de lanzamiento como pueden crear una página web pueden tener una página web donde ustedes van a a publicar todos los cursos también a las personas que están viendo este video y no conocen que es seminarios online no conocen que es Hotmart aquí arriba les voy a dejar un video donde yo explico todo lo que pueden hacer con Hotmart lo que pueden hacer con seminarios online generar 80% en comisiones en ventas de cursos pueden subir su propio curso yo ya subí mi propio curso se sube este viernes 15 de enero se sube mi video va a quedar arriba montado en la plataforma de Hotmart es un es un curso es un programa donde yo hablo sobre fotografía porque yo soy fotógrafo hablo sobre fotografía para productos y servicios entonces ahí también van a poder verlo y si tú tienes algún conocimiento puedes plasmarlo en un curso puedes subirlo a la plataforma de Hotmart por medio de seminarios online y más de 35 mil personas que estamos activos que estamos trabajando en este momento podemos coger tu curso y lo podemos promover y así generar también ingresos residuales que no nos quedarían nada bien nada mal iniciando este 2021 bueno amigos también los quiero invitar a que se suscriban al canal yo voy a estar publicando videos sobre marketing sobre fotografía sobre webs ese es mi tema esa es la pasión que yo tengo entonces los invito a que se suscriban hagan clic en la campanita para que ustedes les llegue la notificación y ustedes puedan ver muchos más videos listo es así entonces los dejo recuerden mi nombre es Higicaena y nos vemos en un próximo video chao chao chau